Shalom hermanos, en esta tarde, día 12, estamos a punto de comenzar la conmemoración de Hanukkah y quiero compartirles algo que a mi parecer es algo muy importante. Para ello me basaré en 1 Samuel 16, 7, donde el profeta Samuel escoge como futuro rey a David, pero antes de hacerlo, el Señor le habla y veamos qué es lo que le dice. 1 Samuel 16, 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, más Jehová mira el corazón. Entonces estamos viendo cómo es la óptica de Dios. No es a la apariencia, no es a lo que se muestra, sino al corazón. Entonces lo que le quiero decir es cuál es el corazón de esta fiesta de Hanukkah. En la palabra de Dios nos es mencionada esta fiesta solamente una sola vez en el Nuevo Testamento. Y recordemos que es en cuanto a cómo Judas Maccabeo logra recuperar y reconquistar en Jerusalén el templo, con un gran milagro, una disparidad tremenda, él y su familia logran sacar a Antíocos Epífanes, ese general griego que se había apoderado. Y al sacarlo, sacan a Zeus y ellos vuelven a tomar posesión del templo y de Jerusalén, donde ellos restablecen la adoración al Señor, pero no tenían aceite. Entonces el Señor les hace, no nada más el milagro de la victoria, sino que les restablece con lo poco de aceite que tenían, él les multiplica por ocho días. Entonces, por eso es esta lámpara, la Hanukkah, donde se celebra, son nueve brazos los que traen, uno es la presencia de Dios, los otros los ocho días, donde el milagro del aceite que se multiplica. Pero yo quiero hablarles precisamente del corazón de Hanukkah, porque nosotros, como he dicho otras veces, no tenemos el templo, ¿verdad? No estamos luchando contra un general griego, ¿verdad? No practicamos muchos de los ritos que eran en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, pero tenemos los tiempos y las sazones de Dios para actuar, para obedecer y para ofrendar. ¿Y cuál es el sazón? ¿Cuál es el sabor? ¿Cuál es el corazón de esta fiesta? Recuperar lo que se había logrado para Dios. Vemos como, por ejemplo, nosotros, yo que vivo aquí en Texas, en Estados Unidos, ¿verdad? Por ocho años o un poco más, este país se estaba corrompiendo, trayendo diversidad de leyes completamente perversas y al parecer ya ahora con este nuevo presidente se están retomando otra vez las leyes de los justos y volviendo a tomar la palabra de Dios como base para un estilo de vida en esta nación. Entonces, nosotros podemos ver cómo podemos recuperar, cómo volver a ganar, recuperar ese terreno perdido en nuestras casas, en nuestros cuerpos, en todo lo que acontece a nuestra vida. Y yo comparto que, por ejemplo, en nuestro estado en Texas está a punto de acontecer votaciones para el Senado. Tenemos como senador a Ted Cruz y su contrincante es Beto Ruck, un perverso que viene del paso, que ha tratado de seguir apoyando a esa política liberal y diabólica que llevó Obama pro-aborto, en contra de Israel, a favor de las drogas, y que ya hemos visto lo que son las maldiciones, que es la respuesta de Dios ante toda esa perversidad, lo que pasó en Houston. Y nosotros no queremos que eso suceda nuevamente en ningún lugar de Texas. Queremos que ese hombre, ¿verdad?, sea desechado y que los texanos vuelvan a la justicia de Dios y que vuelvan a votar por el senador Ted Cruz, que es un hombre que ha dado respuesta rectamente y su conducta es, podríamos decir, casi intachable a favor de los valores cristianos. Pero igual tú, en tu nación, en tu ciudad, en tu familia, puedes volver a recuperar, luchar. ¿Qué puedo hacer? Bueno, si nosotros vamos al corazón de la fiesta, es esa lucha, porque Judas Maccabeo con su familia luchó. Ahorita nosotros no nos vamos a agarrar a balazos con las personas, pero en el caso que decía ayer del senador Ted Cruz, podemos invertir en su campaña, podemos empujar a la gente a que vote por él en este próximo año que viene y de la misma manera buscar en nuestra casa qué es lo que se ha metido, ¿verdad?, que no proviene de parte de Dios. Entonces nosotros tenemos que tomar todo lo que está en el Antiguo Testamento como una base tremenda que Dios nos ha dado. Recordemos que el apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más confiable y él no se refería al Nuevo Testamento ni a un profeta como hombre, sino a todo lo que es la Torah, o sea, todo el Antiguo Testamento que conocemos nosotros. Útil para redarguir, para enseñar y para exhortar, para eso no sirve, pero tenemos que ir al corazón. Yo he visto varios videos y varias cosas y luego yo me pongo a observar cuál es el corazón de la persona que lo está haciendo y en eso es en lo que puedo discernir, que si me conviene o no escucharlo, porque así como el alimento tenemos que tener cuidado qué es lo que llevamos a nuestro corazón. Entonces, ¿qué es el sazón, qué es el corazón de esta fiesta? Recuperar, recuperar las cosas que nosotros habíamos alcanzado y volverlas a llevar a los pies del Señor, comenzando con nuestra casa, con nuestra persona, ¿verdad?, con nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país y precisamente hacer un esfuerzo más. Simplemente tan solo reflexionar en eso es una gran, gran victoria. Entonces, nosotros tenemos que observar los ciclos en los cuales Dios nos ha dado la inteligencia de poder saber en qué consisten en el tiempo a través de las fiestas y los acontecimientos, cómo influyen en nuestras vidas y cómo ir nadando con la corriente. Así es de que, feliz Hanukkah. Espero que esto les haya sido de bendición y que la pasen muy bien. Shalom.